hola buenas a todos bienvenidos a la siguiente sesión de móviles internet y nada este sesión la vamos a cambiar un poco y vamos a continuar con ipad en vez de pasar de iphone a android para que sea un poco más dinámica y no sea todo tan repetitivo nada ipad y tablet ya sabéis que es lo mismo aquí tengo la carpeta creada es igual que si lo hiciéramos en iphone vale o en android que lo veremos en la siguiente clase por ejemplo tengo esa carpeta yo quiero meter estas dos aplicaciones simplemente hago así la pongo y simplemente hago así y pongo la otra las dejo ya en el orden vale vamos a empezar a alza luego renfe luego mt y transporte madrid vale para descargarlo acordaros en apple store igual que si fuera un iphone y vamos a empezar por alza vale aquí tenemos iniciar sesión vale si le damos o registrarse en un minuto le damos y simplemente nos pide nombre apellido segundo apellido fecha de nacimiento dni sexo email y contraseña vale ya está si queréis registraros pues sería simplemente darle al iconito arriba a la derecha donde pone iniciar sesión y el icono de la persona al iniciar la aplicación nos va a decir que si permitimos acceso a la ubicación y notificaciones y demás yo a la ubicación siempre digo sólo al usarse la la aplicación y notificaciones dependiendo de la aplicación pero en este caso yo las desactivo siempre vale origen tarda un poquito pues desde madrid como seleccionar todas las estaciones y destino por ejemplo a coluna vale miércoles 2 un adulto y la vuelta por ejemplo el 6 vale le daríamos al botón rojo de buscar el mejor precio vale te dice que no hay pero que te ofrecen otras otros días madrid a la 10 45 vale podemos reducido o super flexible puedes cambiar o anular seleccionar la que quieras y la vuelta vos cuando quieras vale nos pide un nombre en primer apellido de ley si tenemos familia numerosa beneficiarios que si quiere guardar los datos vale una vez que rellenas todo le daríamos a continuar que ahora sale como en un gris clarito porque está bloqueado obviamente y ya tendríamos nuestro nuestro billete sacado vale se ha cerrado la aplicación ya volvemos a abrir vale pues imaginaros que en vez de a coruña queremos irnos a barcelona vale todas las estaciones y solo lo quiero irme el jueves 3 de diciembre por ejemplo vale y solo quiero la ira le doy y no sale por mañana a las 8 de la mañana y llegas a las 3 solo tres paradas tres paradas tres paradas dependiendo del horario que te venga bien vale pues y la estación pues aquí sale desde avenida américa y llega a estación sanz estación norte estación norte dependiendo de dónde queramos ir pues imagínate queremos este pues igual nombre primer apellido de ley te especifica que con letra si eres familia numerosa o otro beneficiario vale discapacidad que no soy familia numerosa familia numerosa general o familia numerosa especial vale simplemente le pondrías los datos que te pedirá del carnet rellenas todos los datos le das a continuar y ya podríamos sacar los vuelos vale en caso de que tengamos cuenta creada vale iniciaríamos sesión el mail documento de identidad y la contraseña que nosotros hayamos puesto y va a ser todo más rápido más rápido porque ya vamos a tener metidos todos nuestros datos entonces va a ser mucho más fluido todo eso ya dependiendo lo que queráis pues si cogéis constantemente billetes en alza pues yo os recomiendo registraros vale que más tenemos los bonos bueno tenemos preguntas tenemos mis viajes que tenemos que estar registrados bonos pasajeros frecuentes y hemos añadido algún pasajero porque siempre viajamos con la misma persona el mismo acompañante la política de la empresa y demás vale ya os he dicho que hoy va a ser más rápido porque ya las hemos visto en el móvil y lo hemos visto en el ordenador entonces para que no se os haga denso intenta de que duran lo dure la clase lo menos posible la siguiente que vamos a ver es un trempe vale que tenemos horarios mis viajes entre asociar billete tarjeta más renfe puntualidades pago con el móvil a bonos configuración vale arriba a la izquierda tenemos el iconito de la persona que sería para iniciar sesión vale en caso de que tengamos cuenta si no tenemos cuenta nos registramos nos pide nombre primer apellido segundo apellido dni pasaporte o nie dependiendo lo que queramos poner un teléfono móvil vale le daríamos a continuar nos pedirá un correo y una contraseña y tenemos la cuenta la cuenta creada vale aquí que a lo mejor no volvemos locos también tenemos la puntualidad de los trenes vale que dependiendo de la estación que pongamos te va diciendo más o menos los horarios y demás vale lo que vimos un poco en el móvil horarios y compras los horarios y compras yo quiero ir desde madrid todas a barcelona un adulto y de ahí fue y vuelta y quiero irme el 3 de diciembre y me quiero volver el 6 de diciembre por ejemplo vale le daríamos a continuar y te dice que mañana sale 1 a las 6 y media llega a barcelona a las 9 y media salimos a las 7 llegamos a las 9 y media y en vez de 9 20 saliente y cuarto 4 y media pues dependiendo imaginaros turista promo o turista promo plus dependiendo de lo que quieras pues es un poco más cara seleccionaríamos la que quisiéramos y la vuelta pues imagínate la vuelta la queremos por la tarde vale te pide aquí por ejemplo tenemos que estar registrados para poder continuar vale tenemos que tener el usuario y la contraseña si no no nos va a dejar no nos va a dejar solicitar los los billetes una vez que tengamos toda la cuenta creada y todos los usuarios creados continuar 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 y si lo hemos cogido con esa opción podríamos cambiar un vuelo que te va a decir que dice o sea cambiar un tren o anularlo vale obviamente tenemos que iniciar sesión para que detecte los vuelos que nosotros hemos hemos comprado asociar un billete tenemos que estar registrados pago con el móvil vale para todas las opciones tenemos que estar registrados para mis viajes ahí tendríamos guardados todos los viajes que hayamos hecho no podemos sacar la tarjeta más de ence que sería para pues aprovechar de descuentos y demás abonos de ence viajes puntualidad y configuración vale por billetes a nos mostrar billetes anulados y el idioma de la aplicación tenemos renfe horarios para saber la hora del renfe en fe cercanías renfe atendo y play de fe que es para pagar con el móvil vale esta sería la de renfe y ahora vamos a ver mt madrid vale vale se ve así vale tengo que girar la pantalla porque la aplicación se ve en vertical vale no pasa nada os va a cambiar en un momento el vídeo y ya está tenemos código de parada vale no lo inventamos vale te dice que no se encuentra lugares o rutas vale que yo quiero ver ves mensajito de permite que la mt madrid usó tu ubicación yo siempre seleccionó la de permitir al usarse el app ahora no saldrá el mapita como nos salía en el móvil cuando cargue aquí va un poco lento vale pues por ejemplo tenemos estas a 42 metros en el 61 pues imagínate esta pues nos informa que el 44 está entrando y el siguiente viene en 13 minutos y el de 21 es el nocturno vale por ejemplo queremos ver esta pues este viene en 12 minutos está en 15 y ese es el c2 en 5 vale pues si nos vamos un poco más lejos del 2 en 5 minutos y el siguiente en 15 y aquí te sale la pantallita que te indica dónde dónde está la parada vale pues en calle de guzmán albano vale esa es la forma o el código que hay en la marquesina vale escribimos el código lugares por calle por ejemplo pues te sale aquí vale glorieta glorieta joaquín lorenzo pues dependiendo del que quieras te dice dónde está cuando viene el autobús y la dirección a la que va vale imagínate que lo queremos para el otro la ciudad de los periodistas pues ocho minutos uno está en un lado y si os fijáis el otro está 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 en frente vale pues dependiendo del que queráis podéis mirarlo y os sale el mapita para que veáis para que veáis dónde dónde se encuentra el autobús vale por lugares por rutas vale si hacemos siempre la misma ruta puedes añadir rutas favoritas vale como lo hacemos desde el ipad pues si yo busco aquí para las cercanas le doy a esta por ejemplo es la que yo cojo todos los días la pondría aquí le pongo el nombre de casa es ahí donde se ha iluminado la estrellita esa y aquí recargaríamos el tiempo vale y en paradas como veis no saldría a casa vale deslizamos de derecha a izquierda encima de lo blanco y la eliminamos vale lo vuelvo a hacer por ejemplo añado ahora otra esta le doy arriba detalles de la parada al lado hay una estrella le damos nos pide el nombre aceptar te dice que se ha añadido a favorita si yo le doy una vez hacia la izquierda me sale esto y si le vuelvo a dar hacia la izquierda arrastró el dedo otra vez hacia la izquierda lo elimina no hace falta ni que pulse en eliminar vale para que lo sepáis ya sabéis código de parada por calle o guardar rutas aquí tenemos el mapa de paradas vale dependiendo de la zona donde estemos pues nos van a salir todas las paradas o lugares vamos a escribir una calle buscas te localiza la calle y te dice todas las paradas que hay cerca de esa calle vale o si no desde aquí pues te vas moviendo y vas diciendo vale pues venga mi casa estaría por aquí por ejemplo vale pues las paradas que tienes al lado líneas aquí nos saldrían todas las líneas por ejemplo yo quiero ir a de plaza castilla a peña grande sentido hacia barrio peña grande o plaza castilla pues te dice que frecuencia de paso entre 7 y 24 minutos última salida a las 12 menos cuarto primera salida a las 6 y aquí si le damos a ver esquema nos saldrían todas las paradas que hacemos vale hasta llegar a tu destino vale pues que es como tener la información de las marquesinas pero en el ipad en el móvil o en cualquier lado llévame vale desde lugar vale desde calle guzmán el bueno por ejemplo a lugar voy a poner voy a poner miren agarra cicle vale salir a las 9 y 2 vale llegar a las bueno buscar tarda un poco vale y ahora está calculando como como ir a ver si nos carga bueno no hay veces que daros bueno si no vamos a hacer una cosa ahora cuando cancele si no pongo un destino más cerca vale para que veáis lo que aparece una vez si termina de cargar vale vamos a poner lugares monglo vale bueno creo que es que es porque está mal la hora ahora lo comprobamos que como he puesto 9 y 2 9 y 2 ya no son las 9 y 2 a ver si termina y cambiamos la hora a ver si funciona bueno bueno sería básicamente ahora no funciona vale sería para para que te diga un poco los autobuses que tienes que coger puedes poner avísame vale que sería que te avise de la que te avise de cuando llega el autobús o cuando tenemos que para dejarnos y demás noticias vale sugerencias incidencias y demás que aquí podrías poner todo y te dice que tienes que estar registrado en mtting yo aquí no recomiendo registrarnos vale porque al final lo utilizamos para información de las paradas de autobuses que nos da un poco igual estar registrados o no vale así que esta sería mt madrid y nos quedaría la de transporte madrid esta bueno quiere enviarte notificaciones yo aquí siempre digo que no he leído todos los términos vale y aquí nos pasa lo mismo vale va a seguir en vertical va a acabar la clase en vertical porque la aplicación para ipad o para tablet solo se ve en vertical lo que os comentaba el otro día tenemos mt metro mapa transporte público cercanías interurbanos en mt podemos verlo por código de parada por mapa si le das yo aquí digo lo que os he dicho antes permitir al usarse la app nos localizará ahora ampliamos un poco y aquí nos salen todas vale pues imagínate este pues le das y te dice que uno está entrando hacia Callao y el siguiente es en 14 minutos entonces yo lo que os decía recomiendo más esta sí que es verdad que estas aplicaciones tienen más partido en el móvil porque siempre lo llevamos encima y en algún apuro puede saber lo que tarde y demás pero bueno si no tenemos datos en la calle y queremos comprobarlo desde casa y que se nos vea más grande pues podemos mirarlo desde el ipad o la tablet también tenemos información de metro vale pues hacia abrantes en uno está entrando que va a hacer la fortuna y hace a plaza elíptica le quedan dos minutos al siguiente 6 y al siguiente 15 si le damos al corazoncito se nos guardan favoritos en la flechita esa recargaríamos vale y aquí es donde está la parada de metro vale en metro aquí las tenemos ordenadas a veces por orden alfabético pero si tú buscas dirección estadio metapolitano dirección la línea 6 o dirección pitis pues te dice 4 minutos y el siguiente 11 vale pues imaginaros que vamos a desde monclova vía verde alto o laguna vale y podemos poner el nombre de la parada o buscarla por orden alfabético vale el mapa vale simplemente vemos el mapa en la zona donde estamos y si lo haces más grande pues ves todas las paradas ves la de metro cual es ves las paradas de autobuses y demás pues bueno te haces una idea vale pues imagínate el metro por línea 6 o línea 7 dependiendo de donde vayas tarda más o tarda menos vale la tarjeta de transporte público la podemos incluir en esta aplicación en lo verde habría que poner los números que salen en nuestra tarjeta no estos que están en verde los que salen en esa parte de nuestra tarjeta y en lo rojo lo que está en el cuadradito rojo pues imaginaros que nuestra tarjeta es 111 y aquí los números son 0008 tal cual vale le darías a guardar y automáticamente tendríamos aquí aquí guardada nuestra tarjeta vale bueno voy a salir porque se ha quedado vale la volvemos a abrir cercanías vale podemos ver el horario de los cercanías o por ejemplo pitis pues saldría el c3 al escorial en un minuto y el siguiente a las 2 y 10 este neandern 1 a príncipe pío 6 minutos neandern 1 y a las 9 y 35 neandern 1 cercedí a las 9 y 27 neandern 1 vale tendríamos todas las opciones que tenemos de viajar en cercanías desde esa parada e interurbano vale lo podemos ver por código de parada mapa o línea pues le damos a mapa ampliamos en este caso no me ha salido nada porque no hay pero por línea por de Madrid Plaza Castilla Alcovendas y aquí pues tendríamos dependiendo del que elijas te diría el tiempo real hay tantos pues el 159 6 minutos el 726 6 luego 51 luego a las 11 dependiendo del que elijamos para más o menos todos lo podemos añadir con el corazoncito favoritos vale y una vez que le pulsamos nos saldrían aquí nuestras paradas favoritas y bueno espero que os haya quedado claro ya sabéis que cualquier cosa me escribís os resuelvo las dudas y esta sería la clase de hoy destinada a las aplicaciones a iPad o Tablet que se va a ver igual ya sea un iPad o sea una Tablet Samsung vale las aplicaciones son iguales así que nada un saludo para todos y nos vemos en la siguiente clase si tú te va a ver igual